Pues muchas gracias contadores que amables, la verdad es que es un gusto compartir el día de esta mañanita de hoy con ustedes y sinceramente, bueno, pues la verdad es que para mí es un honor estar compartiendo, la verdad no me considero un sabio en la materia fiscal, entonces para esto, bueno, pues necesito su colaboración. El día de hoy vamos a platicar de esta obligación, que tenemos muchas situaciones que cumplir en la práctica, considero que el día de hoy es un tema importantísimo debido a la obligación que tenemos a partir de julio de estar enviando pólizas, ¿no es cierto? Hay que recordar que hubo artículos transitorios de la resolución miscelánea, ahorita lo vamos a revisar, en donde se estableció que las personas morales, ahorita vamos a revisar esas obligaciones, las personas morales a partir de julio del 2015 están obligadas a enviar pólizas contadas. Hay que recordar que esto hace referencia al ejercicio 2013, hay que ver que personas morales con ingresos mayores a 4 millones de pesos a partir de este mes de julio van a tener que estar presentando información de pólizas. Debido a esta obligación, pues consideramos pertinente estar revisando dichos requisitos, dichas obligaciones que nos plasman, no solamente en Código Fiscal de la Federación y en reglamento. Vamos a echarle un vistazo a las obligaciones en materia de impuestos sobre la renta, vamos a ver sus repercusiones en otras materias. Por supuesto, en materia contable es importantísimo, contadores. Desafortunadamente, y hay que confesarlo, nos hace falta darle una revisada a las obligaciones en materia contable y hay quienes de repente levantamos la mano, porque ha habido, estoy seguro que han leído artículos, hemos estado revisando este tipo de obligaciones y ciertamente en la ley del impuesto sobre la renta, que nos obliga, vamos a ver los diferentes artículos, que nos obliga a llevar contabilidad jamás, jamás en la ley del impuesto sobre la renta, en cuanto a la obligación de llevar contabilidad, nos obligan a estar implementando normas de información financiera. No lo dice expresamente. Sin embargo, ya hemos visto y está en tu material, ha habido diferentes tesis por parte de tribunales donde nos establece que expresamente el artículo 28 de Código nos obliga a llevar contabilidad. Entonces, en esta materia ya ha habido una tesis donde le permite a la autoridad fiscal que siempre que no estemos implementando estas normas de información financiera en nuestros registros contables que van a estar reflejados en las pólizas, tiene la posibilidad de implementarnos, de imponernos una multa, señores. Ya lo tenemos perfectamente claro. Hay personas que abogamos porque este es parte de los requisitos que debemos de cumplir. Hay que revisar el artículo 27 de la ley del ICR, fracción cuarta. El 27 nos habla de los requisitos de las deducciones. Los requisitos de las deducciones en materia de impuestos sobre la renta. En la fracción cuarta, de hecho está en tu material y si traen ustedes la ley, creo que este es el momento oportuno de sacar sus leyes. La persona que no lo trae, yo asumo que se la sabe de memoria, entonces por eso no la traen. Pero quien la traiga, por favor, sacamos la ley, checamos el 27, fracción cuarta de dicha disposición y recordamos que uno de los requisitos importantes para llevar a cabo las deducciones es que estén debidamente registradas en contabilidad. Y esto implica que si alguna persona del SAT, antes de que sigamos hablando, ¿hay alguna persona del SAT, por favor? ¿Seguros? ¿Me reportan ahorita en la facturación si alguien solicitó de Hacienda? Por favor, lo identificamos, no se preocupen, no lo dejamos salir entre todos, lo agarramos, ¿ok? Este, si alguna persona del SAT conoce este tipo de disposiciones y ve que no estamos registrando correctamente nuestras operaciones, independientemente del monto, no está registrado debidamente en contabilidad, por lo tanto, estamos incumpliendo uno de los principales requisitos que tenemos para llevar a cabo las deducciones en materia de impuestos sobre la renta. Es que estén debidamente registradas en contabilidad. Y este ejemplo impacta en muchas situaciones, contadores. Repito, estoy seguro que muchos de ustedes ya están revisando estas obligaciones. En materia de deducción de inversiones, en materia de deducción de inversiones, nosotros sabemos, y eso ya lo tenemos desde la licenciatura y lo tenemos perfectamente claro, una cosa es la depreciación contable, ¿sí? Y otra cosa es la deducción de inversiones. Pero, ojo, si checo la fracción que estamos analizando, cuarta del 27 de la ley del ICR, no nos dice, excepto si hay diferencias entre lo contable y lo fiscal, nos dice de manera general que estén debidamente registradas en contabilidad. Y hay mucha materia en materia de inversiones para efectos contables que a lo mejor a algunos de nosotros todavía nos hace falta revisar, contador. Señores, por ejemplo, hay que estar aplicando una depreciación contable de manera correcta para poder llevar a cabo la deducción de inversiones. Pero, a ver, independientemente del amparo, el abogado ya se desveló, preparó el amparo, ingresó medios, etc. Pero, contadores, en la práctica, ¿qué va a suceder? Va a llegar el SAT, te va a estar requiriendo mes con mes, te va a estar revisando. Ya quiero ver que el abogado esté contigo preparando la contabilidad para el envío del paquete completo a la fecha en que te lo estén solicitando vía buzón tributario. Y va a ser más sencillo para el SAT estar enviando requerimientos, aunque igual y ni lo revisa. ¿De acuerdo? Pero a cada rato te lo va a estar enviando. Y tú le vas a preguntar, oye, me está requiriendo mes con mes porque no te envié la información contable y te va a decir, no, es pura casualidad. Señores, no nos van a multar por no enviarla. No tienen fundamento. Ahorita lo vamos a revisar. No tienen fundamento para multarnos por el envío de esta información contable. No existe. Pero, señores, les vamos a causar curiosidad. ¿Qué pasa en una playa nudista en donde tú te vas paseando con playera y bermuda? ¿Causas curiosidad, contador? Y le va a causar esa curiosidad a la autoridad fiscal, te va a revisar. No sugiero el medio de defensa, contador. Desafortunadamente, en este caso, por cuestiones prácticas, presente. ¿De acuerdo? Esta obligación, entre comillas, del régimen de incorporación fiscal de no llevar estados financieros, de no llevar una contabilidad a aguas con rebas, cuando rebase los dos millones de pesos. ¿Qué voy a tener que hacer, contador? Pues vas a tener que enviar una balanza de comprobación y ni modo que me digas, oye, pues son saldos iniciales, espérame. No estás iniciando operaciones. Si estás empezando a tributar en un régimen, pero ya has obtenido ingresos, ya has llevado operaciones. Por lo tanto, ¿qué debería, qué sugeriría yo para estas personas en este caso? En el mes, en el mes en el que rebases para efecto contable, en el mes en el que vayas a rebasar el monto de los ingresos, me vas a tener que levantar inventarios y vas a tener que contabilizar el patrimonio de la persona física para poderlo reflejar en un estado financiero. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues señores, independientemente, y ahí está Lalo, independientemente de que para efectos fiscales, en régimen de incorporación fiscal, la ley me exima de llevar un estado financiero, ¿qué crees, contador? Lo que siempre hemos dicho, para efecto de normas de información financiera, aunque sea del régimen de incorporación, debo tener estados financieros. Tan es así que cuando salte del régimen, aguas con tus saldos iniciales. Y ahora, ve el efecto en el resto de las situaciones, contador. ¿Qué va a pasar con tus inventarios? Tú en el régimen de incorporación deduciste lo que efectivamente está pagado, ¿no es cierto? Vamos a suponer que te quedaste con un stock grande, ¿verdad? De, no sé, ¿qué te gusta? 200, 300 mil pesos. Ya lo pagaste, lo aplicaste como deducción en el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué va a pasar en tu estado financiero? Inventarios, saldo inicial, ¿cuánto? 100 mil pesos. Cuando vendas contador para efecto fiscal, el efecto es interesantísimo. Porque cuando vendas en régimen general, ¿qué va a ser considerado como ingreso? La totalidad del precio de venta. ¿Cuál va a ser tu deducción, contador? Si ya lo pagaste y lo aplicaste en el régimen de incorporación fiscal. ¿Deducción? Aguas con el régimen de incorporación cuando me rebase los 2 millones de pesos. Si estás iniciando, hay que recomendar, vende, haz lo que quieras con el inventario, pero sácalo. ¿De acuerdo? Fuerte el efecto. Personas morales del título 2, todas están obligadas a llevar un sistema en XML. Todas. Por supuesto, vamos a revisar en qué momento se presenta por primera vez esta información contable. Ahí veremos algunas excepciones en cuanto al primer envío. Pero de cajón, la ley del ICR obliga a todas las personas morales a llevar un sistema contable. Eso incluye sistema financiero, incluye fideicomisos, incluye asociación en participación. ¿De acuerdo? Por supuesto, en términos del título 3, ahorita vemos las excepciones. ¿De acuerdo? Pero regla general, para personas morales del título 2, todas están obligadas. Ahora, para personas morales del título 3, perdón, era el título 2, todas están obligadas. Del título 3 contadores, todos están obligados. Todos. Todos los contribuyentes. Los no contribuyentes de la ley del ICR, del título 3, donatarias autorizadas. Excepto, uno de los sectores más sensibles de la sociedad mexicana, los sindicatos. Ellos no están obligados a llevar contabilidad. Pobrecitos. El día de hoy, lo que vamos a procurar proyectar, lo que voy a proyectar en la sesión, contadores, es cómo se cumplen con una serie de obligaciones en cuanto a las pólizas contables. Hay una serie de situaciones que se están presentando en la práctica que desafortunadamente hay que confesarlo, contador. Tenemos que tratar de buscar los fundamentos lo mejor posible, que Dios nos ampare por enviar esas balanzas como nos dio a entender, cuando te requieran bendecir las pólizas y enviarla, y darle ente. Porque hay muchas obligaciones que no existen ni en el anexo 24, ni en las preguntas frecuentes del SAT, que no nos dicen cómo cumplir con estas obligaciones. Por ejemplo, solamente por mencionar una serie de situaciones, y eso es lo que, en efecto, me preocupa. El artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos que debe de cumplir el registro contable. ¿Qué elementos integran la contabilidad y cuáles son las características del registro contable? ¿De acuerdo? Artículo 33 del reglamento. Existen una serie de características que en el reglamento nos establece que debe de cumplir nuestro registro contable. ¿Sí? Hasta donde dice la regla de resolución miscelánea, nos establece que cuando yo no tenga un folio fiscal que ampare una operación, voy a poder anexar al envío de la información un auxiliar. Pero, sin embargo, contadores, el anexo 24 nos obliga a que este auxiliar esté conformado en un formato XML. Entonces, la verdad es que estoy confundido porque, por el momento, efectivamente, si yo veo los softwares que tenemos disponibles para emitir esta información contadores, solamente tienen tres datos que enviar, balanza, catálogo y pólizas, ¿y dónde están los auxiliares? Señores, estoy seguro que el anexo 24 debe ser modificado. Estoy seguro que en algún momento te pueden solicitar no solamente esos tres datos, sino que al rato te digan, ¿sabes qué? Mándame tu auxiliar de la cuenta número tal en un formato XML, pero para esto debe ser modificado el anexo 24. Vamos, por favor, a continuar entonces con el tema del costo, ¿verdad? Bien, ya hemos recordado que en materia del artículo 27, como parte de los requisitos de las deducciones es que estén debidamente registrados en contabilidad, ¿de acuerdo? Ya lo ubicamos, creo que ya establecimos la importancia de estas normas de información financiera. Vamos a echarle un vistazo, por favor, en materia fiscal, el artículo 39 es en el artículo, en este artículo es donde inicia el capítulo correspondiente. Tengo el artículo 39 que me establece cómo se debe de integrar el costo para efecto fiscal. el artículo 39 primer párrafo dice el costo de las mercancías que se enajenen así como el de las que integren el inventario final del ejercicio se determinará conforme al sistema de coste absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. Ahora, para este efecto, contadores, hay que recordar que las normas de información financiera ya nos quedó claro, espero que tengamos el fundamento para afirmar que este costo en términos de lo que nos establece el 27, este costo absorbente no me dice en la ley del impuesto sobre la renta en qué consiste este costo absorbente. Entonces, ¿dónde debo de consultar este método, contadores? En la norma de información financiera. Tenemos precisamente el C4 en esta norma de información financiera que nos dice cómo se debe de considerar este costeo. Por supuesto, yo estoy seguro que ya lo tienen presente, si comparo la ley de ICR en relación con la del 2013, este costeo directo ya no existe. El costeo directo ya no existe. En términos del 2014, esta ley establece solamente el costeo absorbente. ¿Y en qué consiste este costeo absorbente? Básicamente, establece lo mismo, es la misma idea, que contiene el artículo 39 de lo que se debe de incluir en dicho costo. Y para esto, en el propio artículo, en el tercer párrafo de este artículo, nos establece, dice, los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente, ojo, por favor, toma nota, hace referencia a la actividad comercial, el importe de las adquisiciones de mercancías disminuidas con el monto de las devoluciones y descuentos o bonificaciones sobre las mismas efectuadas en el ejercicio. Y el segundo enunciado es el que quiero que tomemos en cuenta porque de repente consideramos que para efecto de los actos de comercio, mi único, como se integra el costo es únicamente la adquisición de la mercancía y es falso. El segundo eniciso de este párrafo, contadores, establece, los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Hay, en mucho tiempo, durante mucho tiempo, contadores, hemos tratado de definir que el costo abarca conceptos más allá que la simple adquisición de mercancías. Dentro del costo, en este caso, contadores, debo de estar incluyendo todos los gastos que se incurren para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas y este concepto es amplísimo. Hay conceptos que en términos de esta definición deberían de estar incluidos dentro del costo. Hay muchos contadores que están haciendo el pago en el mes que corresponde y quieren el comprobante en ese mismo mes. Digo, me ha sucedido, no sé si a alguien le haya pasado, alguna vez fui a Querétaro, pedí una comida en un restaurante, la mesera llegó y me dijo para esto, viernes, último día de mes, llega y le pido mi comprobante y me dice, aquí está la dirección electrónica, descárguela por favor, pero por favor, tiene hasta las 11.59 del día de hoy para solicitar el comprobante fiscal. Entonces de repente pues estresado, la verdad es que yo que le decía a la chica, pobrecita, la culpa la tiene el contador. Señores, ese comprobante fiscal, ese comprobante fiscal, esta es la segunda premisa que quiero que nos grabemos contadores. Contadores, las fechas en un comprobante, las fechas en un comprobante son secundarias y son datos que pueden variar en un comprobante fiscal. Fíjate, tengo que para acreditar el IVA tengo dos requisitos indispensables, que sea efectivamente pagado y otro que sea deducible para efecto de ICR, pero ojo, para efecto del comprobante fiscal de qué tan flexible es la ley. La ley está dando de fecha hasta el último día en que tenga que presentar la declaración para que sea deducible el impuesto sobre la renta. Entonces, si yo cumplo el requisito de deducibilidad de recabar el comprobante hasta el último día en que tenga que presentar la declaración, no me excluye que sea acreditable para efecto de IVA. Lo puedo acreditar. Les estoy dando elementos para que ustedes tuvieran derecho a solicitar devoluciones de IVA sin comprobante fiscal. No se los van a devolver. Pero tendría que ser como en la fecha del año anterior. En el cuerpo del comprobante le pongo fecha de expedición del año pasado. La fecha de certificación la pone el SAT. Si en el campo de fecha de expedición tu sistema no te permite plasmar una fecha anterior, en el cuerpo de comprobante lo capturas. ¿De acuerdo? Nuevamente, el contribuyente no está obligado a lo imposible. Y por más que le dijeras al Seguro Social y te manifestaras, hubo contadores que en frente de la subdelegación se encueraban con tal de que les entregaran sus comprobantes. dame mis FDI. Yo los estuve apoyando. Los estuve supervisando. No se los dieron. Entonces, no estoy obligado a lo imposible. Tú llevaste a cabo la aplicación de la deducción. El Seguro Social no te emitió el comprobante pero ya no fue tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, contadores, pues si no hay ningún otro comentario o ninguna otra duda, contadores, les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias. La verdad fue un honor participar con ustedes. Sean felices. Amables. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!